Ante la aprobación de ley que prohíbe golpear físicamente a los hijos menores, mejor conocida como Ley La Chancla, la cual pretende proteger a los niños pese al repunte de violencia considerable en los últimos meses, diputados locales pusieron orden a este hecho. Esa ley se crea con la finalidad de que no haya un abuso, pero no por eso, tiene que haber un control, tiene que haber un principio de autoridad que se tiene que respetar. La opinión de Aumense se divide, mientras que algunos consideran que esta ley vendrá a ser un parámetro para que padres de familia entiendan que no pueden educar en base a violencia, otros más consideran que este castigo se ha utilizado siempre y ha formado a personas de bien. El chanclazo todos nos hizo unas personas de bien, unas personas trabajadoras, honradas, honestas, que la mamá con una sola mirada nos dominaba, ahora no, es muy difícil. Tenemos que ser muy inteligentes con nuestros hijos. Es muy importante porque nos va a dar un parámetro también para que todos, todos, entendamos que no podemos educar a un hijo utilizando la violencia. Pero yo digo que es la educación que se les da en la casa. Si en la casa tú haces al niño responsable, obediente, no ocupa lo del castigo ni nada de eso. Kenia García, Meganoticias.